¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de Cocina Saludable, soy Olga Villarreal de La Lunada. Hoy les traigo una deliciosa receta para que la preparemos juntos. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos unos pastelitos de arroz y lenteras. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Una taza de arroz integral cocinado. Media taza de lentejas cocinadas. Una cucharada de pimentón cortado en cubitos. Un cuarto de cucharadita de orégano seco. Dos cucharadas de linaza molida. Dos cucharadas de tofu rallado. Dos cucharadas de semillas de ajonjolí. Dos cucharadas de nueces o almendras trituradas. Tres cucharadas de harina de sagú. Una cucharada de aceite. Sal y pimienta al gusto. Aceitunas para decorar. Y agua en cantidad necesaria. Estos deliciosos pastelitos que vamos a preparar el día de hoy, los hacemos con arroz integral. Ya lo tenemos previamente cocinado. Entonces voy a recordarles así rápidamente cómo se prepara el arroz integral. Lo van a lavar y lo van a poner a freír con un poquito de cebolla y ajo, si ustedes lo usan, un poquito de aceite. Luego le agregan el agua. Entonces por cada taza de arroz le van a agregar tres tazas de agua. Lo tapan desde el comienzo. Siempre, siempre tapado. Cuando ya sé que le bajan el fuego y continúa tapado hasta que el arroz ya esté. Se demora un poco más que el arroz blanco, pero recordemos que es mucho mejor consumir arroz integral porque tiene toda la fibra, tiene más vitaminas. Al arroz blanco le han quitado pues toda la cascarilla y ahí perdemos muchos nutrientes. Entonces es la forma de consumir el arroz integral de cocinarlo así. Muchas personas les parece que les queda muy duro, que no les abre. De pronto el truquito es taparlo desde el comienzo. Entonces los invito a que lo preparen. Vamos a usar hoy lentejas rosadas. Ustedes pueden usar cualquier tipo de lenteja. Si tienen la lenteja tradicional o la lenteja pardina, también la pueden usar, pero yo voy a usar hoy la lenteja rosada. Esta lenteja rosada, la ventaja que tiene es que no se deja en agua. Ella no tiene la cascarilla, por lo tanto no hace daño para las personas que sufren del colon y que no pueden consumir las lentejas. Las lavan y las ponen a cocinar unos 10 minutos nada más. Es muy, muy suave y se presta para hacer muchos purés, para hacer cremas. Aquí hemos preparado diferentes recetas con las lentejas rosadas. Hoy vamos a preparar estos pastelitos. Entonces, ¿qué más necesitamos? Vamos a ponerle el pimentón. Vamos a ponerle sagú, que es la harina que vamos a utilizar para que nos ayude a unir esta masa. El sagú es la harina con la que se utiliza para hacer las achiras del huila. Aquí en Colombia hay una región donde se hacen unos bizcochitos con este tipo de harina. Esta harina nos ayuda a unir muy bien todos los ingredientes. Le vamos a poner nueces, semillas y la linaza también nos ayuda a unir. Nosotros utilizamos la linaza como un reemplazante de huevo porque ella suelta un musílago, o sea, esa babita que suelta la linaza es la que nos ayuda a unir, entonces, como reemplazante de huevo. Vamos a mezclar todos los ingredientes. Y vamos a mezclar. Entonces, este plato es muy rico hacerlo, esta preparación, porque de pronto les quedó un poquito de arroz del día anterior y pues vamos a utilizar esos alimentos que nos quedan lo más rápido. No vamos a dejarlo tanto tiempo en la nevera, sino vamos a usarlo de otra manera. Entonces, podemos hacer estos ricos pastelitos. Vamos a ponerle aquí entonces el pimentón. Este pimentón ya está sin la cáscara. También hemos visto en otros programas cómo le quitamos la cáscara al pimentón para que no sea pesado para el colon. Le vamos a agregar un poquito de pimienta, es opcional. Si no les gusta la pimienta, no le ponen. Lo mismo la sal. Aquí el arroz tenía un poquito de sal, pero las lentejas no. Entonces le ponemos poquito. Aquí tenemos las nueces o almendras o cualquier fruto seco que le quieran poner. También le pueden poner maní o el que tengan a la mano. El orégano, que es la especia que le vamos a poner para que le dé un sabor especial. Si no tienen orégano, pueden ponerle también tomillo, laurel, albahaca, cualquier hierbita que nos dé sabor. Esto es lo que nosotros utilizamos. Todas estas hierbitas nos ayudan a darles sabor a nuestra comida. Por eso la comida vegetariana tiene sabores tan deliciosos, porque es la mezcla de esas especias. Semillas de ajonjolí. Las semillas de ajonjolí ricas en calcio y en vitamina E, pero en calcio sobre todo. Importante para todos, pero sobre todo para nosotras las mujeres. Consumir calcio en el ajonjolí y en el amaranto, que también tiene mucho calcio. Aquí viene la linaza. Esta linaza está molida. Si la tienen en pepa, entonces la pueden moler un poquito en la licuadora. O la dejan en agua y la licúan. Y se la agregan acá. La linaza pues es rica en omegas. Nos ayuda a limpiar todas las arterias. Por eso ayuda a bajar colesterol. Pero también tiene mucha fibra. Nos ayuda a desinflamar el colon. Es un alimento excelente. Bueno, vamos a ponerle acá el sagú. Este sagú. Es fácil de conseguir, pues en Colombia no es difícil conseguirlo en las plazas de mercado. En los graneros. Y si no tienen el sagú, le pueden poner fécula de maíz. O harina de maíz. El de hacer las arepas. Ya tenemos aquí esta mezcla. Voy a rallarle un poquito del tofu. Necesitamos dos cucharadas. Este tofu es el queso de soya. Tiene mucha proteína. Nos ayuda a dar sabor y además nutrientes a esta preparación. Entonces estos pastelitos pues están llenos de proteína. Porque las lentejas tienen proteína. El tofu también. Entonces esta sería nuestra proteína del almuerzo. Una forma diferente de servirla. Ahí están las dos cucharadas. Y ya tenemos listo. Entonces vamos a ir agregándole agua. Un poquito de agua para que integremos los ingredientes. Aquí no vamos a amasar. Solamente vamos a mezclar. Cuando veamos que ya está bien humedecida esta masita. Pues ya la tenemos lista. No tiene que quedar ni muy clarita ni muy espesa. Apenas como húmeda. Y es para que empiece a actuar la linaza. Y el sagú. Listo. Ya está perfecto. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerla en moldes. En estos moldecitos donde vienen, donde hacemos los muffins. O cualquier moldecito que tengan para hacer, para hacer las torticas. Ahí los pueden hacer. Si no tienen estos moldecitos pues los hacen. Hacen una torta en un molde grande y luego la cortan. Es bien fácil. Bueno, vamos a poner, a llenar los moldecitos. Y al final los vamos a decorar con las aceitunas. Mientras tanto les voy a ir recordando nuestras redes sociales. Nos encuentran en nuestra página www.lalunada.com Allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales que tenemos para todos ustedes. También nos encuentran en nuestro Facebook. Estamos como la lunada tienda vegetariana. En Instagram como la lunada cocina vegetariana. En www.latiendanaturista.com Y por supuesto en nuestro canal de YouTube nos buscan como Hogar TV Channel. Allí van a encontrar esta receta y todas las que hemos hecho acá. Además de toda la programación que tiene el canal. Bueno, entonces aprovecho para saludar a las personas que han venido a visitarnos. Gracias por venir, por venir a conocernos. Hablamos un ratico, nos conocemos y pues es bien bonito. Gracias a las personas que nos escriben también. Nos encanta saber que lo que hacemos pues les sirve y que les gusta. Bueno, aquí ya terminamos. Entonces miren, nos salen cuatro muffins de este tamaño que tengo yo acá. Si ustedes necesitan hacer más, pues duplican esta cantidad. Y aquí entonces vamos a cortar estas aceitunas. Vamos a cortarlas así como en tres para decorar. Para decorar aquí los, nuestros muffins. Todas las que quieran. Si le quieren poner aceitunas adentro también está perfecto. Le pueden poner dentro de la masa. Un poquito de aceitunas picaditas. Y si no les gustan, pues no les ponen. A mucha gente no le gustan, entonces pues no le ponen aceitunas. La decoran con otra cosa. Pueden decorarlas con perejil ya cuando la saquen. Bueno, ya tenemos listo acá. Ahora las vamos a llevar al horno. Un horno precalentado. Recuerden que siempre hay que prenderlo unos 20 minutos antes. También eso depende del horno de cada uno. Lo dejan calentar a 180 grados. Y los vamos a dejar allí unos 15 minutos hasta que ellos ya veamos que ya tienen consistencia. Y que ya están cocinados. Pues como todo aquí está cocinado, solo estamos esperando que se cocine el sagú. Y que haga pues la unión de todos los ingredientes. Entonces voy a llevarlo al horno. Esperamos los 20 minutos, 15, 20 minutos. Y ya nos vemos para mostrarles cómo quedaron nuestros pastelitos de arroz y lentejas. Bueno amigos, aquí ya están listos nuestros pastelitos de arroz y de lentejas. Los invito a que los preparen, que prueben una forma diferente de consumir proteína. Y de presentarla en nuestro plato se va a ver muy lindo. Y aquí tenemos pues nuestra proteína completa. Necesitaríamos una ensalada y de pronto un poquito más de carbohidrato porque aquí ya tenemos arroz. Bueno amigos, pues fue todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Espero que en otra oportunidad nos veamos. Y sigamos preparando la deliciosa cocina vegetariana. Recuerden que los esperamos aquí en La Lunada. Estamos en Galerías en Bogotá. Y también que nos visiten en nuestra página, lalunada.com O que nos vean nuevamente en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Hogar TV Channel. Un abrazo para todos. Bendiciones. Hasta pronto. Chau.